Mi nombre es Gastón Blasco, vengo un poco a las conferencias puente a contarles un poco la experiencia personal. No sé construir un puente, no sé cómo se hace, no tengo ni idea de cómo es la ingeniería ni la arquitectura y esto se basa todo en una cuestión de experiencia. ¿Qué van a hablar con ustedes? O sea, ¿qué quiero hablar con ustedes, sobre todo con los estudiantes? Es demostrarles la importancia que tienen ustedes para nuestra sociedad y lo importante que son para todos nosotros el hecho de que ustedes estén cursando una carrera. Las herramientas de la gestión profesional, en este aspecto, es un título que abarca un montón de cosas. Como primera medida, pongo su insensión logística, mágister en gerencia de salud. No, no me equivoqué, no estoy herrado de facultad. Lo que hago es asesorar a empresas en gestión de los más diversos temas. La cuestión de salud es mi especialidad, pero en realidad lo que nosotros buscamos es el asesoramiento general de las empresas. Tanto en motivación como en ámbitos de gestión. ¿Qué es la primera medida? El concepto de puente, voy a ser el primero que va a hablar desde el punto de vista no técnico. O sea, ustedes hasta ahora han tenido una conferencia de personas que, de una u otra forma, construyen los puentes. Ahora, yo les quiero hablar a los estudiantes. O sea, yo quiero charlar con los estudiantes, con los profesionales, que se están por recibir, a los que les falta un montón, a los que les falta nada, a todos. ¿Qué es la idea? La idea es el hecho de decir, bueno, a ver, ¿cómo veo el puente? Casualmente, en la fuerza le decía a Sebastián y a Carlos, ¿cómo veo yo el puente? Yo no veo hormigón tanto, cálculo matemático tanto. El puente que ustedes tienen para empezar a transitar es el puente motivacional. O sea, ¿en qué situación están? Ustedes están en un momento en el cual se quieren quedar del lado en el cual están, o sea, están del lado del estudio, son compañeros de la universidad, están cómodos, no. Les va mal en una materia y quieren alargar todo. Se pierden algunas probabilidades y quieren dejar todo. Pero saben que del otro lado está la vida profesional. ¿Y es la vida profesional que eligieron? O sea, no es la vida profesional de cada uno que fue tomada la sartén. Ustedes le dedicaron un tiempo a su vida al hecho de adquirir conocimientos sobre determinadas materias. ¿Qué quiere decir con esto? El puente es, como ustedes creen que, o sea, con la actitud con la que ustedes lo van a cruzar. El ver lo que hay del otro lado del puente, recién, tanto mi compañero como la gente de acá, de la Cámara de la Construcción, lo decían claramente. Es un mundo nuevo, es ser desempleado, es arrancar totalmente de cero. Pero la verdad es que ustedes son los que se proyectan del otro lado del puente. Ustedes son los profesionales que van a estar del otro lado. El camino que ustedes van haciendo y que van caminando, lo van marcando a medida que van cursando la carrera, de qué manera ustedes se van desarrollando. ¿Cuándo uno empieza a ser profesional? No lo sabemos. Ustedes quizás sean más profesionales que muchos de nosotros que ya tenemos títulos universitarios. Pero ¿qué quiero decir con esto? Ustedes son los que se tienen que proyectar del otro lado. Ustedes tienen la capacidad de, en 10, 10 años, tratemos de que sea un poco menos, en 5 años, en 3 años o en 2 meses, ustedes van a ser los que van a estar del otro lado. Y los que tienen que motivar a las generaciones que le siguen, a que por lo menos tengan la actitud de decir, la motivación de decir, yo voy a estudiar esto. ¿Por qué? Porque la vi a ella, porque la vi a él, que estudiaron, que llegaron, y que si bien falta muchísimo tiempo por recorrer, son profesionales, y son profesionales que tienen que, tienen una vida marcada para trabajar sobre eso. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo lo cruzamos lo que somos nosotros? ¿Cómo somos emprendedores? Bueno, el mundo va hacia los emprendedores. Nos puede gustar o no nos puede gustar. Nosotros vivimos en esta sociedad, y ya lo vamos a ver más adelante en la firmita, en la cual la zona de confort genera el hecho de decir, no sé, me quedo en un solo trabajo, o voy a buscar el trabajo que siempre quise. Y no siempre es así. Nosotros tenemos que ser emprendedores. El mundo se mueve por emprendedores. Y el mundo se mueve por emprendedores, ¿por qué? Porque necesitamos gente que en realidad no llegue a, bueno, yo me voy a recibir para empezar a trabajar en el Estado, como lo van a ver después en un film. O sea, necesitamos gente que si bien trabaje en el Estado porque nos hace falta, porque necesitamos gente nueva y con empuje, sí piense y diga, yo voy a emprender, pero no emprender desde el punto de vista de lo que todo el mundo piensa, que dice, tengo que inventar algo desde cero, tengo que arrancar una idea innovadora que no la hizo nadie, y se me tiene que ocurrir algo. Bueno, emprender es desde lo más básico. Emprender es desde lo mínimo. El hecho de, como decía Emiliano recién, tener un estudio, reunirse con gente, el mundo va hacia los emprendedores. Y tanto va el mundo hacia los emprendedores que no solo va hacia el punto de decir los emprendedores individuales. Ustedes pueden tener ideas excelentes, pero las tienen que compartir y tienen que tener un equipo. Yo les cuento una incidencia que nosotros en Nación de Córdoba, por si no se dieron cuenta, es el cordobés, por ahí se me escapa un poco la tonada. En la provincia de Córdoba y en, digamos, directamente de Nación, ya se busca el hecho de decir incentivar a los emprendedores en sus proyectos. Entonces, cuando se llaman a concursos de emprendedores, de profesionales nuevos, de gente que quiere empezar con una actividad, puede ser una actividad ya desarrollada o con algún tipo de innovación, lo que se requiere es no solo la actitud de la persona que viene con la idea, sino el equipo que lo acompaña. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener ideas fantásticas, nosotros podemos tener ideas asombrosas, pero si no tenemos un equipo que nos respalde, como todo en la vida, y que nos va empujando desde atrás para que nosotros sigamos avanzando, si nosotros no tenemos familia, como ya lo dijeron, si nosotros no tenemos compañeros, como ya lo dijeron, es muy difícil también. Entonces, quiero que se busque crear emprendedores. ¿Y cómo se buscan los emprendedores? Los emprendedores se buscan en equipo. Asociense, cuenten sus ideas, no tengan miedo, están en una edad y están en una etapa en la cual sus compañeros mañana van a hacer su competencia, pero hoy son sus compañeros de aula. Y eso es muy importante para comentarles lo que quieren hacer, cuáles son sus sueños, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus posibles, cuáles son las experiencias que quieren vivir. Y ellos van a hacer lo que les van a decir si, no, más o menos, o ustedes verán quién los va a acompañar. Nosotros, para que ustedes se den una idea, los estudiantes universitarios, vamos a suponer que esta son estadísticas del 2011, la Argentina en Educación tiene estadística realmente muy vieja y muy mala, pero vamos a suponer que el 100% de los alumnos del colegio primario, y este, por lo menos, que es la única filistina que es tediosa los números, pero el 100% de los alumnos del colegio primario es este. Lo cual, si nosotros nos ponemos a pensar, siempre hay algún ejemplo que me van a decir, no, en tal lugar no, depende del lugar, es probable que no se haga. Pero supongamos que el 100% de los que ingresan al colegio primario egresan. El 74% termina el primer ciclo del secundario. Es aburrir el número, pero escuchen lo que les voy a decir. El 79% de ese 74% es el número que empieza el segundo ciclo del secundario o la especialización. Eso quiere decir que el 58% de los ingresantes al primer año ingresaría en el segundo ciclo del secundario. De ese grupo el 43% se gradua. Solamente el 43% de ese 58%. A su vez, el 71% de ese 43% entra a la universidad y el 12% de ese 71% se termina graduando. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, o sea, que ustedes, en realidad, yo ya lo pasé, que ustedes son el 4% de la población argentina. Si hablamos de un posgrado es el 1%. Pero ese 4%, o sea, lo tenemos que valorar. O sea, nos tenemos que dar cuenta de dónde estamos pagados. A mí me encanta dar charlas y dar conferencias en las universidades porque en realidad es el ámbito en el cual cuando uno muestra el número, porque uno por ahí está acostumbrado a ver compañeros, a ver gente, a ver mucha gente, muchos de ustedes se conocen, pero en realidad somos el 4% de la población argentina. O sea, no somos nada. nos pisan los otros. Hay porcentajes mucho más grandes de gente que, no sé, en otro aspecto. Entonces, nos valoremos como estudiantes, nos valoremos como estudiantes y terminamos la carrera, o sea, pasemos del 12% y se termina el abono. La deserción escolar argentina es inversión. Tengo una pregunta para seguir avanzando, es, ¿quién de este auditorio fracasó? Levanten la mano, ¿quién fracasó? Sí, voy a hacer. Pero, a ver, anímense, son tres. es una aberración pensar de que nadie fracasó. Porque nosotros pensamos que fracasamos y nos equivocamos. Fracasamos y somos peores. Fracasamos y somos personas, o sea, el del lado, si yo le voy a otra mano, el del lado me va a mirar como diciendo ¿qué derraste? Y no es así. Todos fracasamos. Todos nos equivocamos. ¿Cuántas veces uno pensó este es el tipo de mi vida, con este mi caso, me pongo de novio en mi caso y te metés de cabeza o esta es la hija de mi vida, es la mujer que yo quiero, se la presentaba a tu viejo y termina así porque no. En eso podemos fracasar libremente. Podemos fracasar libremente, podemos tener seis, siete novias antes de encontrar la indicada. Ahora, si yo te pregunto ¿quién fracasó? Nadie levanta la mano. Le tenemos aberración al fracaso. El miedo más grande es demostrar que fracasamos. Todos fracasamos. En uno o en otro aspecto de nuestra vida fracasamos. Y vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Tengan eso en claro. Yo les voy a contar una anécdota que fue muy particular y que es tal cual lo que está pasando. Yo me había, yo había terminado el colegio, o sea, en primario termino con abanderado. Empiezo el secundario y me encuentro con un chico que iba al colegio que era más grande y que había sido abanderado. Sí, era medio nerd. En el primario era un nerd importante. y este chico me pregunta en el bar y el colegio me dice ¿cuántas materias estás llevando? Primero año, imagínate uno, si es lo menos que quiere es llevarse una materia en el primer año en el segundo. Me dice ¿cuántas materias te estás llevando? Ninguna. O sea, la pregunta era hasta, yo la sentía hasta insultante, ¿no? Ninguna. entonces le dice prepárate porque te va a llevar un montón. Te va a llevar un montón de materia. Y fue verdad. Después el tiempo le dio la razón y uno no estaba preparado para ese tipo de fracaso. Son fracasos pequeños pero también después van a fundir una empresa o van a formar alguna sociedad que no va a ir o van a buscar algún patrimonio que no va a funcionar. Digamos, tenemos que tener la cabeza preparada al fracaso. Pero todos, ¿eh? En los fracasos hablo específicamente los fracasos de la vida. No les digo un fracaso que nos lleve una depresión profunda y que no se quieran levantar de la cama. Pero sí pensemos que todos vamos a fracasar. Y que el día de mañana cuando ustedes estén parados acá y le hablen a los estudiantes de ese momento y le digan ¿quién fracasó? Le van de la mano todos. Todos hemos fracasado y todos tenemos que demostrar el lío. O sea, nos tenemos que dar cuenta en qué nos equivocamos. Recién les hablaba de un poco de los cambios de paradigma que hay hoy en la motivación y en la forma de pensar que tienen ustedes, que gracias a Dios tienen ustedes su generación y su forma. que es el hecho de nosotros mismos en la Argentina el 70% de la gente quiere ser empleada. O sea, hablábamos de emprender recién y el 70% de la gente quiere ser empleada. Pero no quiere ser empleada, quiere ser empleado público. Estamos en una provincia en la cual también tenemos un alto porcentaje de la gente que quiere ser empleado público. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros no es malo ser empleo público me parece fantástico pero tenemos que tener también el hecho de tener en claro que aparte de eso podemos emprender un montón de cosas. Si la sociedad nosotros en vez del 70% tuviésemos 70% de emprendedores en vez de querer ser empleado público cambiaría un poco la filosofía cambiaría un poco la forma de pensar. No es malo tener un empleo pero no piensen que van a tener el empleo para todo el mundo. El paradigma lo dijo lo dije lo que va a la mente recién antes se tenía un solo trabajo hoy para las empresas esto es para las empresas tecnológicas está estudiado que se tiene siete trabajos antes de encontrar el indicado. A ver eso no significa que antes vos por ejemplo a nuestros padres a nuestros abuelos les preguntaban ¿por qué cambiaste de trabajo? ¿qué hiciste? ¿qué moco te echaste? ¿qué era lo primero que te preguntaban cuando vos cambiaste de trabajo? ¿qué hiciste? ¿por qué te fuiste? Hoy es normal hoy es normal que ustedes cambien de trabajo que busquen que comparen ¿qué les ofrece cada uno? ¿qué me ofrece esta empresa para que yo sea parte? ¿qué beneficio obtengo yo de este lugar? si me siento cómodo o no me siento cómodo ustedes tienen la capacidad y están en una época en la cual el hecho de cambiar de trabajo está bien volvemos a lo mismo de recién podemos cambiar de pareja podemos cambiar de novio pero no podemos cambiar de trabajo en esto ustedes tienen que cambiar la forma de lo que nosotros vemos en la sociedad se puede cambiar de trabajo no está mal siempre y cuando sea para que ustedes estén mejor personalmente ustedes estén mejor digo todo esto porque en realidad es muy probable que los cambios de trabajo también sean por fracasos o sea el hecho de que los siete trabajos distintos también puede ser por fracasos ¿por qué? porque en realidad nos equivocamos o pensamos que algo iba a ser muy viable y después terminamos siéndolo o porque pensamos que en algún momento nosotros estábamos en lo correcto y después terminamos dándonos cuenta que no o porque pensamos que tal no iba a ser jefe nunca y le hicimos la vida imposible y terminó siendo jefe y nos echó digamos hay mil opciones por las cuales nosotros podemos cambiar de trabajo ahora ¿cómo observemos nosotros la parte negativa? es muy fácil decirlo y es muy fácil hablar del hecho de decir bueno si al caso se aprende pero van a escuchar un millón de veces pero tienen que pensar a valorar y absorber ¿de qué forma los fracasos se pueden pensar a absorber una cosa positiva? todo tiene una cuestión positiva o sea chicos todo tiene una cuestión positiva desde lo más negativo que nos puede pasar hasta un error que podamos cometer todo tiene una cuestión positiva en el caso de ustedes ya lo dijo Emiliano traten de no errarlo en una viga traten de que no se cae un techo o algo por el estilo o que no se cae en un puente pero digamos de todos los errores que nosotros cometamos de todos los errores que nosotros cometamos siempre hay algo positivo empiecen a buscar la vuelta empiecen a rastrear a ver de qué forma ustedes se sienten mejor no son consuelos son formas de encargar lo que se viene ¿si? o sea no es consolarse con lo que nosotros nos equivocamos es encontrar lo positivo te fuiste de un trabajo bueno está bien vamos a balancear te quedaste sin plata bárbaro ahora estabas me estabas pasando muy mal en el trabajo en ese trabajo te cambiaste de trabajo pasaste a uno que cobras menos está bien lo negativo es que cobras menos pero en ese ámbito de trabajo es mucho mejor y te permite prosperar o te deja hacer vos te deja funcionar como vos querés o como vos pensás que funciona mejor tengan en cuenta esto o sea tenganlo muy presente absorban lo positivo y lo negativo traten de separar ese momento en el cual quieren mandar todo al carajo como cuando agarran y dicen me fue mal en un examen y dicen largo la batería largo la carrera me dedico a pintar cuadros y me voy a todo lo que he hecho ahora después que bajó la espuma de la bronca agarran y le digan ¿qué fue lo positivo? no estudié no tengo que salir más un viernes antes del examen o lo que fuera o le tengo que poner más pilas a esto porque no lo entendí chicos de todo hay una parte de todo lo negativo hay una parte positiva es cuestión de ustedes descubren y es cuestión de ustedes darse cuenta en donde están hay una cuestión hay una cuestión que es es muy poco explotada en digamos no solo por un lámito académico sino que es poco explotada por los profesionales que es el marketing profesional o sea ustedes se venden como profesional ustedes salen de acá y son profesional ustedes son la cara visible de la universidad ustedes cuando salen de acá que piensan que ya bueno pasamos no sé qué la salida la cruzamos la calle y ustedes ya piensan que ya ya fue la universidad ustedes siguen siendo la cara visible de la universidad ustedes somos su marketing personal es lo que tienen que desarrollar ¿qué es lo que mejor se hace? ¿qué es lo que mejor me sabe? ¿en qué momento me tengo que demostrar? ¿a qué le tengo que demostrar esto? ¿a qué me tengo que demostrar aquello? diferentes diferentes matices en las cuales ustedes tienen que empezar a darse cuenta de hacia dónde va su carrera profesional ¿en dónde me siento más cómodo? recién los ponentes anteriores estaban hablando de casos particulares de trabajo en los cuales evidentemente los profesionales se sintieron cómodos y por eso hicieron su tesis con respecto a lo que habían trabajado ¿qué quiero decir con esto? todos tenemos algo que nos sale mejor todos tenemos una faceta que nos sale mejor todos tenemos algo positivo que lo tenemos que empezar a trabajar nosotros nos vendemos nosotros vendemos a la universidad nosotros vendemos lo que conocemos hay millones de profesionales que son excelentes y que no saben hacerse valer ¿por qué? porque no se saben comunicar porque no saben demostrarlo porque no saben cómo y de qué manera o en qué lugar por ahí hay gente que está fuera de tiempo y dice bueno quiere vender algo antes de saberlo totalmente esto no es no es el hecho de agrandar la figura del profesional sino el hecho de hacer énfasis en lo que nosotros mejor no sabemos quiero que les quede claro la ética y la moral es con ustedes mismos ustedes pueden tener materia de ética y de moral a roletes en la universidad pero es con sus propias convicciones o sea chicos ustedes cuando terminen la carrera van a ser los que van a salir de ahí van a querer ser profesionales van a querer comerse el mundo van a querer empezar a buscar empleo van a empezar a pasarse las oportunidades laborales entre ustedes pero nunca y esto traten no de hacer sistemáticamente traten de no cumplir con sus convicciones la ética y la moral son dos palabras muy grandes que habitualmente se dan universitariamente en el ámbito de decir bueno a ver esto no se debería hacer esto está mal esto está pero traten de acomodar todo ese tipo de información hacia ustedes piensen en ustedes qué les hace bien qué no les hace bien en qué aspecto ustedes serían más lógicos para desarrollarse en cuáles no en qué aspecto de la vida profesional ustedes se ven mejor y en cuáles no eso es lo más importante que pueden hacer y sobre todo el día de mañana cuando tengan la posibilidad elijan lo que quieran no elijan lo otro porque hay más plata o porque tengo la posibilidad de ascender más rápido no traten de elegir con sus convicciones elijan con sus convicciones eso es las humildes ítems que yo les puedo dar para finalizar y para agradecerle a a todos les quiero dar las gracias gracias a la gente de la escuela de gestión por este por estos minutos y poderles explicar un poco de cómo nos manejamos y cómo ustedes pueden llegar a manejarse yo les voy a dejar un correo electrónico mío les voy a dejar una página web de la consultora con la que yo trabajo para que ustedes tengan una idea de cualquier duda cualquier cosa que ustedes tengan dando vuelta en la cabeza la escriban los contesto yo personalmente trámenme que no sea una carta sin página pero tratamos de solucionar que sean ustedes sean una excelente profesional y esperemos que de acá a cinco años cuando se haga otra charla acá en la rehoja los que estén hablando sean ustedes a los futuros para los futuros de este aplausos